Primer vídeo de AFC25 en el canal de YouTube. En este vídeo os voy a enseñar la solución más barata de los SBCs de avanzados. Y encima os voy a enseñar los tres en un mismo vídeo, el libro de ligas, el de países y el de liga y país. Yo los tengo en conceptuales porque básicamente no tengo monedas, estoy pobre, pero una vez las tenga, haremos todos a la vez y en un mismo vídeo os voy a enseñar lo que me toca a ver si me ha rentado o no. Y ya sabéis, para más contenido sobre AFC25 sígueme, déjame tu like y ponme un comentario que también me ayuda muchísimo. Y recordaros que estamos en directo en Twitch todos los días a las 12 de la mañana y a las 5 de la tarde. Vamos primero con el de híbrido de ligas que si lo completáis os van a dar un mega sobre único. Primera plantilla, dame 5, sobre de mezcla de futbolistas 2 que os van a dar si lo completáis. Os voy a ir poniendo uno por uno y ya si no os da tiempo sacáis captura o paráis el vídeo. En portería, Agbaba, Pepi, Gumus, Stencel, Geise, Peje Clement, Le Mans, De Horacio, Sefouic, Eduardo Duca y Ettore Cliosi. Con esto ya tendríamos la primera plantilla. Botas de 7 ligas, sobre de futbolistas top electro. Creo que este sobre contenía 12 jugadores y 6 eran únicos. Por aquí, Magmutovich, Friedrich, Latt, Johnny Evans, Carles Hill, Bittencourt, Carasor, Oyarzabal, Takefusa Kubo, Hoffman y Tete Morente. Con esto ya segunda plantillita, súper fácil. Los 9 reyes, mega sobre. Aquí ya dan sobre de calidad, sobre bastante bueno. Bueno, Kepa, Saldúa, Sergio Busquets de Central, Nubel, Carmen Menayo, Topkem, Sergi Darder, Marco Asensio y por aquí Jeremai. Que si en el momento que lo vais a comprar está muy caro porque estas cartas suben muchísimo. Te recomiendo que pongas un MI de la Hypermotion de plata que te sirve cualquiera. Y arriba, Ane Ascona y Ashley Sánchez de 83. Y vamos con la última plantilla que es la de 11 primeros que os van a dar el sobre más tocho que es el de 50.000. Aparte del de 55.000. Y yo aquí he elegido brasileños porque son los más baratos. En portería Bento, Jan Couto, Gabriel Paulista, Rafaelle, Mateu Reis, William Arao, David Neres, Evander, Douglas Augusto, Samuel Lino y Mateus Cuña. De esta manera tendríais ya las cuatro plantillas y tendríais el primer híbrido que es el de ligas. Vamos ahora con el híbrido de países que nos van a dar un megasobre único si lo completamos. Primera plantilla, los últimos cuatro. Sobre de futbolistas de electro. La verdad que el sobre es una basura. En portería, Tim Krul. Luego, Mark Roberts, Francisco Baez, Ari Borges, Josh Bowler, Van Sussi, Josh Bellingham, Charles, Piroe, Oaiza y Kaiden Jackson. Vamos ahora con la segunda plantilla. Seis de los mejores. Sobre de futbolistas de oro. Otro sobre de mierda, la verdad. En portería vamos a ir con Rodrigo Rey, Juelle Wedemeyer, Madre mía los nombres, Camilla Cuber, Simisu, James Sams, Soulet, Joan González, Boch, Tete Morente, San Pedri y André Luis. Tercera plantillita, los élites 8. Aquí nos van a dar un sobre de 45.000 monedas que sí que es interesante. En portería, Miles Villar, Costiña, Gizm City, Bashiroto, Godfrey, Gilmour, Cristante, Sarples, Cherky, Bitinha y Lafon. Y ya, la última plantilla, Vuelta al Mundo, sobre 50.000 monedas. Vamos con esto. Bixby, Didasco, Debrich, Acerby, Bolli, Marraoui, Sielinski, Kamara, Fleming, Inks y J Silva. Y ya de esta manera, completando nuestras cuatro plantillitas, tendríamos también el híbrido de países. Y vamos con el último, que es el de híbrido de Liga y País, donde nos van a dar un megasobre único. Yo, si no recuerdo mal, siempre en los anteriores FIFA nos daban un megasobre único y monedas. Pero este año, solo un megasobre único. Ya sabemos cómo son los de Asport. Venga, va, let's go. El desafiador. Nos van a dar un sobre de mezcla de futbolistas únicos. Y tenemos que poner los siguientes jugadores. En portería, Aitor Fernández, Millet, Katia Lin, Krueger, Cote, Morales, Aymar Oroz, Di Grande, Chris Ramos, Sandro y Kiser. Segunda plantilla, la de Experto, donde nos van a dar un sobre de 25.000 monedas. En portería, Adriana Nanclares, Clay Gerne, Minge, Marta Torrejón, Meibner, Natalia Montilla, Andrea Jacinto, Ana González, De Horacio y Hoffman. Y creo de delantera, ahí está, Kostler, que se me había olvidado. Tercera plantilla, Diabólico, sobre de 35.000 monedas, un megasobre. En portería, Chavas, Shimishu, Val, Lachlar, Reich, que es Arin Reich, Pablo Barrios, Parejo, Mari Fowler, Demelo, Mallard y Sheila. Y última plantilla, para completar todos los híbridos, maestro de los puzles que este, en años pasados, creo que necesitábamos lealtad. Una locura lo del tema de la lealtad. Y aquí nos van a dar un megasobre único, que en total nos van a dar 4 si hacemos todos los híbridos. En portería, Kleinherne, Devitsky, Eriksson, Hotzic, Jakobson, Cielemans, Sven Kums, Dunst, Schellner, Villa y Mehmeti. Y ya tendríamos todos los híbridos de liga, países, híbrido de liga y país. Y bueno familia, si te ha molado el vídeo, deja tu like, suscríbete para más contenido sobre AFS25. Y deciros que para mí, esta es la solución más barata, porque he estado mirando muchísimas por ahí en FoodBank, en FoodGG, en Twitter y demás. Y muchas tienen jugadores que valen mil monedas, dos mil monedas, cuando hay jugadores que también nos sirven, que cuesta unas 500 o 400. Así que aquí tenéis los tres híbridos, espero que podáis hacerlo fácil y ojalá os salga algo. Si te ha salido algo, dímelo por comentario para yo saberlo. ¡Suscríbete al canal!